Música Han pasado tres meses tras el paso de dos huracanes por el Caribe Norte del país, sin embargo, estos pescadores no han podido lograr recuperar grandes pérdidas millonarias que asciende de 50 mil a 150 mil dólares. La plataforma de Nicaragua, yo soy un buzo, por eso yo he bajado y he visto la plataforma, la plataforma está dañada. Cuando decimos que la plataforma está dañada, ¿qué quiere decir? Que no hay producto, no hay... Es el banco que está destruido y sin banco no hay producción, ¿a dónde van a acampar las langostas, los caracoles? Están destruidos esos bancos. ¿Quiere decir que no hay nada de eso ahorita? ¿La producción está bajo? Tal vez un pedacito allá y ahí no podés, entonces por el momento yo creo que los empresarios están ahogados. Esta es la primera ayuda que reciben los pescadores artesanales de los callos misquitos a través de la iglesia Verbo como canal alternativa, beneficiando al menos a 70 pescadores. A nosotros nos apoyó, ya que perdimos todo lo que es la ropa y lo de la casa, entonces nos apoyó unos blufileños que habían venido a Doña Celia, pero después de ahí, que digamos que nos ha ayudado con comida, cosas así, no nos han apoyado, no nos han brindado de parte del gobierno ni de nadie. Sin embargo, ahorita lo que más necesitamos es agua potable, ya que estamos en escasez de agua. Desde la ciudad de Bilbo y Portocabeza, les informó Georgina Vargas.